Bueno, estoy en comunicación con el doctor Raúl Mújica, nuestro director de difusión del INAOE, y el doctor está en San Pedro Mártir, y desde ahí está en este hangout, en esta transmisión, al pie del telescopio de San Pedro Mártir, en Baja California, y te mando un abrazo electrónico, digital, a este lugar, y te saludo con todo gusto. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, buenos días a todos. Aquí estoy, por si no me ven, pero aquí estoy todavía, nada más que quiero más bien mostrarles, a mí para qué me ven, quería mostrarles lo que es ahora el hábitat de los astrónomos, ya esta idea de que nos la pasamos todas las noches pegados, con un ojo pegado al telescopio, eso ya no sucede. Ahora estamos en lo que llamamos el cuarto de control del telescopio de 84 centímetros, un telescopio que tiene un espejo de 84 centímetros de diámetro que ahorita subiremos a conocer, pero en realidad estamos en un piso aquí abajo y tenemos el control desde acá. O sea, tenemos las computadoras que, por supuesto, controlan los detectores, controlan el movimiento de los telescopios, tenemos otra computadora que nos despliega el cielo en tiempo real para ver si hay nubes, tenemos los monitores que están, que tienen los telescopios auxiliares del telescopio este grande, y entonces la verdad es que nos la pasamos aquí, si nos desvelamos porque trabajamos toda la noche, yo trabajé toda la noche, estas noches son muy largas, empecé desde cuatro y media de la tarde local de aquí, y terminé hace como una hora más o menos de observar, ahorita les platicaré si da tiempo del proyecto en el que estoy, pero ahora estamos desde aquí, controlamos todo, ahí tenemos café, tenemos un calentador, ahí está la taza del café, tenemos la computadora, tenemos música, entonces sufrimos, tú ya sabes cómo es. Entonces, ahora estamos aquí y les quería mostrar esto para, espero que no desilusione a muchos que piensan que nos las pasamos toda la noche pegados al telescopio, y vamos a movernos un poquito, ¿te parece? Porque quiero mostrarles justo el telescopio en el que estamos trabajando ahora. San Pedro Mártir es uno de los cuatro mejores sitios en el hemisferio norte para observar el cielo, y está aquí en México, es el mejor cielo de México, por supuesto, es un cielo muy oscuro, está muy alejado de todas las ciudades, y tiene otros telescopios. Este es uno de los telescopios que tiene. Ese telescopio que alcanzan a ver ahí, ese es el telescopio de 84 centímetros, dejé abierta la cúpula para que pudieran apreciarlo, y entonces allí pueden ver todo el equipo que tiene colgado este telescopio. Los detectores están, por supuesto, a temperaturas criogénicas, los SDs, porque los necesitamos muy fríos para que sean muy sensibles y para que puedan observar objetos muy, muy débiles. Entonces, ahí ven también los telescopios auxiliares, esos tubos que están ahí a un lado, son como los telescopios, son como las miras de los telescopios. Son telescopios que ven el campo, un campo más grande, para que nos asegure que el telescopio está observando lo que queremos observar, si no sería muy difícil. Entonces, aquí se llena con nitrógeno líquido esta parte del detector, y tenemos estos telescopios que nos sirven, que tienen cámaras aquí, que nos sirven para poder trabajar durante la noche, y para estar desde allá abajo controlando el movimiento de este telescopio. Debo decirte que la primera vez que observé con un telescopio profesional fue justo con este telescopio, pero estaba aquí, aquí arriba, y todo lo teníamos que mover a mano, y utilizábamos un fotomultiplicador, imagínate, eso fue hace algunos años, y ahora estoy muy contento de que estoy trabajando con gente de aquí, de la UNAM y de otros países, monitorean unas cosas que se llaman blazares. Esos blazares son como los cuasares, como estos núcleos de galaxias muy brillantes, pero en este caso los blazares, el jet que sale del núcleo de esta galaxia, está apuntando en dirección de nosotros. Entonces estamos monitoreando, porque varían mucho. Este es un telescopio pequeño, te digo, aquí en San Pedro Mártir hay otros dos telescopios más grandes, uno que tiene un espejo de 2 metros de diámetro, otro que tiene un espejo de 1.5 metros de diámetro, y acaban de inaugurar el 26 de noviembre un telescopio más pequeño que este, de 60 centímetros, pero que es de nueva tecnología, que es completamente robotizado y que va a servir principalmente para observar las contrapartes visibles de estos destellos de rayos gamma, de los objetos que cuando explotan brillan, son los más brillantes en todo el universo, y que nos sirve por supuesto para estudiar esa estructura. Entonces, aquí estamos, está padre, yo estoy feliz de poderme conectar ahora con todos ustedes y platicar de esto, de lo que yo hago, además de hacer la comunicación, de hacer la divulgación, soy astrónomo y me emociono con estas cosas todavía cada noche que me toca observar. Y nos emocionamos contigo, Raúl. Ahora que me haces ver estos blazares, ¿a qué distancia estaba el último blazar que viste anoche? ¿A qué distancia calculada? Mira, estamos observando una muestra como de 40 blazares. Nosotros observamos cada noche como unos 20, y están desde, unos están muy cerca, o sea, muy cerca que será a unos 3 mil millones de años luz, hasta 5 mil millones de luz, es decir, aquí luego, ¿sí? No, en realidad, y algunos, fíjate, son bien difíciles de determinar su distancia, porque justo los blazares no presentan en su espectro, no todos espectro, muestran líneas en absorción, en emisión, pero todos estos están muy, muy alejados, los podemos ver porque son extremadamente brillantes. El núcleo de uno de estos cuasares, de estos blazares, brilla como 100 veces todas las estrellas de nuestra galaxia juntas. Nuestra galaxia tiene 100 mil millones de estrellas, el núcleo, solamente el núcleo de una de estas galaxias, brilla como 100 veces todas estas estrellas. Entonces, por eso es que podemos verlos en los confines del universo. Los objetos más alejados que hemos observado son justo estos núcleos activos, son cuasares que están a 13 mil millones de años luz, es decir, están en el límite de nuestro universo. Pues están en el límite de cuando el Big Bang, más o menos, ¿no? Un poquito más para acá, exactamente. O sea, 500 millones de años más para acá. Exacto, sí, como 700, ¿no? Más o menos. El estimado es como 13.7 mil millones de años luz. Y de los blazares que viste anoche, digamos de 5 mil millones, esa luz salió de allá cuando aquí se estaba generando el sistema solar. Exactamente. Justo, justamente. Entonces, esto a mí me emociona. Por supuesto, los observamos muchas noches, obtenemos la variabilidad, cómo está cambiando su luz, porque eso nos permite saber los mecanismos que están generando esta luz, nos permite saber de dónde está llegando esa luz y muchas otras cosas más. Entonces, esa es parte de lo que se hace aquí en San Pedro, en San Pedro Mártir, es el Observatorio Astronómico Nacional, que maneja la UNAM, pero es nacional, que tenemos chance de observar de todo el país y de otros países, y que realmente somos privilegiados de tener todavía en México un sitio tan oscuro y con estas condiciones. Porque además, quiero mostrarte otra cosa, antes de que te me desesperes. No, no. Rapidísimamente. Te quiero mostrar el paisaje que tengo en las mañanas, cuando salgo. No sé si alcanzas a verlo. Veo unas pináceas. Exactamente, son unas pináceas. Y ahorita ya es un poquito tarde, pero el amanecer es precioso aquí en San Pedro Mártir. Es un sitio muy, muy hermoso, y aquí puedes ver hacia el otro lado, puedes ver todo lo demás. O sea, estamos aquí en una sierra, en esta sierra que es preciosa. Bueno, por ahí ya, aquí está otra construcción, porque van a poner otro telescopio pequeñito. Pero este, este sitio es realmente, realmente maravilloso. Ya lo creo, sí. ¿Sabes qué? Me puse a pensar. Dime. Me puse a pensar, bueno, y ahí Raúl está observando blazares a esa distancia. No sé si allá estén observando a Raúl Mújica del otro lado. Pero en fin, eso ya lo dirá el tiempo. Ojalá, ojalá Raúl Mújica y a Pedro Ferriz y a la gente. Porque si están viendo a los diputados con lo del pensionista, pues ya valimos. Gracias, te mando un abrazo. Y ¿sabes qué? Eres un gran reportero, aparte de un buen astrónomo, ¿eh? Extraordinario reportero. Oye, soy tu corresponsal, no solamente en Puebla, también aquí y para donde vaya. Te mando un abrazo, querido amigo. Igualmente, igualmente, estamos en contacto. Y eso sí somos los dos. Vamos a hacer una pausa.